hola amigas y amigos hoy vamos a hacer esta hermosa estrella de seis puntas en 3d iniciamos haciendo nuestras varillas de papel con tiras de 6 y medio centímetros de ancho por 40 centímetros de largo y una brocheta de madera muy delgada añadimos de dos en dos si no caben hacemos un doblez en la punta ponemos una gota de pegamento e introducimos lo más que se pueda para que quede muy firme vamos a necesitar un aproximado de 50 varillas dobles enseguida medimos 15 centímetros en una varilla y doblamos cuatro veces de esta manera ahora con pegamento unimos y sujetamos con un broche en el último doblez para formar un triángulo hacemos dos iguales y dejamos secar un rato mientras secan tomamos otra varilla y medimos 23 centímetros y hacemos lo mismo doblamos cuatro veces ponemos pegamento y unimos con un broche también hacemos dos ahora volvemos a los triángulos pequeños y los acomodamos en forma de estrella sostenemos con broches por dentro y comenzamos con el triángulo que queda abajo tomamos la varilla saliente la enrollamos sobre la punta y la llevamos al otro extremo de su propio triángulo doblamos esa punta y nos vamos al otro extremo de su propio triángulo aquí se nos acabó la varilla agregamos una nueva siempre añadiendo una gota muy pequeña de pegamento y asegurándonos de que quede muy firme doblamos en la punta y regresamos a donde empezamos allí sujetamos con un broche ahora nos vamos a la otra varilla saliente doblamos la punta se va al otro extremo de su propio triángulo doblamos en la punta se va al otro extremo de su propio triángulo y regresamos a donde empezamos sujetamos con un broche luego nos vamos a la otra varilla saliente y hacemos lo mismo es una vuelta con cada varilla ¡Gracias! 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 cuando terminemos las vueltas solo pegamos el sobrante por atrás ahora hacemos lo mismo con los triángulos grandes hasta llegar al tamaño de la estrella pequeña que son como cuatro o cinco vueltas vamos a hacer dos estrellas grandes y dos chicas yo sugiero primero pintarlas por separado y luego armar la estrella completa aquí la tenemos ya pintada y seca aquí la tenemos ya pintada y seca ahora vamos a pegar con silicón caliente la estrella chica sobre la grande revisando que quede muy bien pegada y después ambas partes entre sí sujetando de ser posible con broches cada punta y bueno como todavía no tengo donde colgarla para que la vean aquí improvisé un lugarcito miren qué bonita nos ha quedado en el próximo vídeo haremos una estrella igual pero de cinco puntas no me dejen sola besos no me dejen y no me dejen Gracias por ver el video.